Hoy tu sonrisa me da vida Borras todas mis heridas, iluminas mi existir como ayer Hoy tu presencia me da vida, alimentas mi existir como ayer Tocando una vez más Hoy tu presencia me da vida, me llenas, me iluminas Me transportas, me das vida como ayer Hoy tu presencia me da vida, me llenas, me iluminas Me transportas, me das vida como ayer Como ayer Sé que tengo tu presencia Que tengo tus caricias y sé que viviré junto a ti Hoy tu presencia me da vida, alimentas mi existir como ayer Tocando una vez más Hoy tu presencia me da vida, me llenas, me iluminas Me transportas, me das vida como ayer Hoy tu presencia me da vida, me llenas, me iluminas Me transportas, me das vida como ayer Como ayer Como ayer Hoy tu presencia me da vida, me da vida tu presencia Me iluminas, me iluminas, me alimentas, me existir Mami tú me llenas la vida, sin ti mi vida la siento perdida Tu presencia me da vida, me iluminas, me alimentas Me existir Eres alimento de mi alma, nena Con tu cuerpo yo pierdo la calma Porque tú estás muy buena Yo sé que tengo tu presencia Tengo tu presencia Sé que viviré junto a ti Yo viviré junto a ti toda la vida Mujer yo contigo me siento feliz Tengo tu presencia Ay mami Sé que viviré junto a ti De noche y de día Tú eres la que me calma de toda pesadilla Jordi Bruce Eh Cantando para ti No El Abuse Style Bo Tengo tu presencia 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 Gracias.